Pero como me interesaba tanto, porque estamos hablando de la Guardia Nacional. Pues este es un asunto de Estado, hay una razón de Estado. Voy a hablar con dos y les voy a explicar. Porque sentía yo que tres estaban convencidos de que era necesario que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Casa. Y hablo con los dos, uno por uno. Imagínense lo que significa esto. Poner por delante el interés general. Yo tengo y otros datos. Tenga uno que pagar una cuota de humillación, que pagar una cuota de humillación. Y lo recibo y les explico. Yo quiero nada más que sepan qué significa esto. Y ya les explico. Sí, 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 cómo no. Y agarro a la otra persona y lo mismo. Entonces, si son tres y de estos dos a lo mejor convencí a uno, ¿qué creen? Ninguno de los dos. Es en el único caso que he hablado, pidiendo que actuaran pensando en la gente. Pues se trataba de la seguridad del pueblo. No. Y todavía votan. Y tenía Rosicela. No lo voy a dejar de decir. Un desayuno con la presidenta. Y se atreve a decirle a la señora Piña a Rosicela. Pero si tú tienes que estar contenta. Porque a ti te va a tocar manejar. La Guardia Nacional. Porque tú eres la secretaria de seguridad. O sea, fíjense. Claro que Rosicela, que pasamos a la mujer de principios, pues no se trata de eso. Se trata de que estamos buscando un interés general. Entonces, por eso se necesita la reforma. La Poder Judicial. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Gracias.